de inversión extranjera directa. Entonces, los acuerdos comerciales muchas veces llevan acuerdos suscritos de inversión extranjera directa. Por ejemplo, para el sector construcción, este es de gran relevancia por varios factores, y uno de ellos es que particularmente se puede generar una fundamentación en la construcción de cara a inversión de terceros. Entonces, digamos que ahí hay unas oportunidades muy tácitas que no solo parten de un acuerdo, no solo parten de... es un TLC que solo es de bienes, sino que muchas veces trasciende a unas líneas más específicas como la son los servicios. Entonces, desde ese punto de vista, es importante que comprendan que un TLC muchas veces va más allá de meramente un producto. que va incluso más allá y que trasciende en servicios, en una dinámica de inversión extranjera directa, que ahora a través de un sistema pues vamos como a revisar. Desde luego, lo más importante dentro de este proceso técnico es identificar los acuerdos comerciales. En los acuerdos comerciales y en cada una de las negociaciones se establecen unos anexos. En dichos anexos se habla, por ejemplo, de la reducción de impuestos sobre productos. Mientras se cumplan con unos requisitos o algunas características del producto. Entonces, bajo eso se pueden brindar desgradaciones arancelarias y desde luego se plantean unas reglas bajo las cuales ese producto va a ir para contar con ese proceso de desgracia. Asimismo, para la identificación de oportunidades podemos acceder a varias herramientas. Hoy vamos a manejar una o dos de ellas. Donde está el ITC, la OMC, Compray, ProColombia, entre otras líneas que nos permiten identificar oportunidades de exportación y negocios. Y desde luego también hay unos criterios sobre accesos preferenciales en todo el tema de industria. Hay accesos que nos van a permitir ser más competitivos que otros. Otros en los que vamos a poder visualizar la demanda internacional como está y entonces entender que ese puede ser un mercado en el cual puedo participar activamente. Entonces, es importante ir mirando esos criterios desde luego todo parte. Desde los acuerdos con un apoyo de plataformas que después nos va a dar unos criterios preferenciales en el marco de la competitividad. Todo esto nos permite tener en unos lineamientos un buscador de oportunidades tácitas en el proceso de internacionalización de bienes. En el ejercicio, por ejemplo, del fomento de servicios también pasa algo muy parecido. Aquí hay que identificar cómo es el acuerdo en temas de desglosación y qué nos dice, por ejemplo, frente al ítem de construcción donde cada acuerdo también tiene unos reglamentos específicos a la hora de prestar servicios. Desde luego, más allá de las bases de datos que también van a ser importantes serán los criterios de ese talento humano que vaya a trabajar en ese estado entendiendo también algo. Dentro de nuestro proceso de internacionalización, muchas veces, pues, se puede generar una movilidad internacional y no podemos tener la movilidad internacional dentro de nuestros empleados. Entonces, tendríamos que tomar decisiones de tercerización o, por ejemplo, de trabajarlo desde acá y que se genere una inversión directa. Entonces, digamos que hay una serie de mecanismos que nos van a permitir entender cómo funciona el mercado y nos van a poder generar una trascendencia en el proceso internacional. Desde luego, como para compartirles un poco de el proceso y cómo funciona, digamos que hoy vamos a trabajar sobre unas líneas específicas, una de las páginas digamos sencillas para identificar los acuerdos internacionales y digamos entender un ABC de estas ventajas que tenemos como Estado es entender pues cómo se mueve. Entonces, en primera instancia podemos hablar de unos acuerdos suscritos entonces aquí hay una tipología de acuerdos que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, un tema de acuerdos suscritos implica muchas veces una revisión de capítulos arancelarios donde a mí se me va a poder permitir la oportunidad de negociar sobre varios productos. entre los acuerdos suscritos tenemos a Panamá y tenemos a Reino Unido este último particularmente nace a través de esa división que hubo de Reino Unido con la Unión Europea pero que busca seguir teniendo esos beneficios. Desde luego aquí podemos encontrar todo lo pertinente aquí vamos a ser muy puntuales pero nos permite entender cómo están funcionando el acuerdo en ese momento que se suscribe cuáles son las partes interesadas entonces por ejemplo en las partes interesadas nos encontramos que hay unas ventajas específicas que Reino Unido e Irlanda del Norte asociados con Reino Unido van a tener de cara al Estado colombiano pero también al Estado ecuatoriano pero también al Estado peruano entonces colectivamente se está generando un acuerdo esto es un dato de suma importancia por lo siguiente si yo actualmente poseo una empresa en Colombia con una sede por ejemplo en un lugar como Perú tengo la oportunidad definir cómo voy a apuntar a ese acuerdo lo puedo hacer desde el Estado colombiano o lo puedo hacer desde el Estado peruano ¿de qué va a depender? de mi insumo puede que el insumo sea directamente del Estado colombiano y pues salga menos costoso enviarlo de aquí hacia Inglaterra por poner un Estado específico o no es lo mismo y aquí es muy importante recalcar si por ejemplo tenemos la oportunidad en ambos estados de tener el producto entonces decimos asumamos el rol pero desde Perú la razón es porque en ambos contextos podemos conquistar ese mercado lo podemos adaptar podemos manejarlo pero podemos generar dividendos para nosotros ¿por qué? por un tema de movilidad de cercanías entre Estados o lejanía entre ellos se puede generar una diferencia de valor entonces es muy importante también entender que a veces estos acuerdos que se negocian no solo entre un Estado sino que tiene varios firmantes también nos puede permitir una serie de ventajas cuando tenemos sedes o aliados estratégicos en otras zonas entonces muy importante desde luego acá lo que se hace a gran modo como unas disposiciones generales donde se empieza a hablar de la eliminación de gradámenes aduaneros y entonces se empiezan a determinar una serie de calificaciones de desgraciación dependiendo cada uno de los acuerdos pues cada uno tiene su código entonces MA OH y cada uno de estos se desglosa y me dice X o Y productos hacen parte de la partida MA y esa partida MA me va a permitir a mí obtener beneficios de cualquier índole puede que sea muy alta al igual que puede que sea una desgrabación paulatina porque es muy importante entender que si bien un acuerdo se suscribe o se firma no todos los productos están al 0% en su desgrabación entonces digamos que en esta dinámica será muy importante entender toda esa acción que se debe realizar de cada los acuerdos conocer el producto lo cual siempre se puede hacer a través de códigos arancelarios desde luego a la hora de exportar siempre será importante tener ese código específico arancelario el cual si no estoy mal vieron en una charla anterior con una conferencista Mónica Bernal y que desde luego esas clasificaciones a mí me permiten decir este es mi producto en un contexto internacional con esa clasificación única y yo puedo decir este producto tiene beneficio o no eso me lo permite hacer esa clasificación arancelaria clasificarlo saber sus requerimientos mínimos y también entender que puede que haga parte de ese acuerdo comercial o no lo haga así mismo todo el tema de pruebas de origen existirán algunos documentos que son fundamentales para el desarrollo del comercio internacional así mismo en estos listados los que les permite entender es las partidas arancelarias en los acuerdos se establecen unos cuatro números se hace una descripción básica del producto y se dice ¿qué tan cercano puede ser ese producto X o Y para que participe en ese TLC? entonces acá hay que ser muy puntuales porque en cada uno de ellos nos van a decir qué nos permite exportar al 0% de interés cuántos son esas toneladas métricas qué es lo que yo debo ir haciendo hasta qué punto puedo ir desarrollando yo mi acuerdo y demás este por ejemplo es un acuerdo suscrito entonces por ejemplo aquí esto tiene varios procesos de negociación lo cual implica que por ejemplo la activación de este acuerdo puede que alguno de estos acuerdos que hace parte perdón alguno de estos productos que hace parte de ese código arancelario por distintos motivos puede que no sea tenido en cuenta desde luego en estos procesos de comercio internacional también se establecen topes y cantidades en los cuales yo puedo generar una exportación ¿eso por qué? hay algunas industrias en el mercado internacional que tienen una cercanía a la hora de proteger su mercado entonces en ese mercado específico lo que me va a permitir a mí es venga a Colombia este mercado está un poco cerrado para usted porque es un mercado en el que yo soy fuerte desde la producción entonces aquí voy a tener una serie de barreras a la hora de que usted semente al producto barreras que digamos en un contexto comercial se conocen como barreras arancelarias es decir barreras que van a tener un tema de impuesto alto les voy a exportar algo y probablemente no lo pueda hacer de una manera continua y desde luego también está ese tema de habrá otras cosas que por el contrario es muy flexible exportar hay otras que son barreras no arancelarias entonces las barreras no arancelarias tienen una dinámica en la cual lo que me permite a mí es identificar qué documentos me piden entonces puede que dentro de un acuerdo internacional te pidan más documentos en un país como Estados Unidos que en un país como Costa Rica y esa distinción es porque en Estados Unidos puede que cuiden más ese sector de la economía que en Costa Rica entonces digamos que aquí van a encontrar siempre de la mano unos puntos muy específicos en los cuales pues pueden evidenciar cuáles serían como los beneficios para el sector cuáles no porque como les digo no en todos los pueden haber así mismo también habla de un proceso de desgraciación entonces por ejemplo habla de categorías específicas y establece que pueden ir mermando conforme pasa el tiempo todo el proceso de los acuerdos comerciales como esto está en en suscripción pues digamos que esto puede variar y digamos que el listado se va muy específicamente como a algunos productos y después se establece como las partes que pueden cumplir eso en el marco de lo que es pues un acuerdo suscrito pero haciendo una revisión por ejemplo de un acuerdo vigente que digamos es donde más hay dinámica comercial por ejemplo podemos observar a través de esta página que es tlc.gov.com una matriz por ejemplo de asuntos intereses donde uno más o menos puede ir revisando cuáles son los intereses específicos del acuerdo cuando se firmó y uno puede hacer una revisión específica de indicadores estableciendo hasta dónde va qué se puede hacer qué gestión podemos tener en cuenta cuáles son esas competencias que se necesita que se necesita entonces por ejemplo varios de ellos hablan de que hay que preservar mecanismos y entonces empiezan a hablar de obstáculos técnicos un tema de régimen de origen entonces establecer cuáles son los procesos de origen de un mercado específico entre otros productos pues que tiene una dinámica bastante interesante en pro del comercio y que pues digamos que me lo cuenta uno por uno en el proceso de la capacidad del acuerdo desde luego en el acuerdo vigente yo no puedo solo mirar eso yo puedo mirar resúmenes del acuerdo cuál es el contenido cuál es el acceso a mercados y me van desglosando uno por uno como esos ítems que son de gran importancia para cada uno de los exportadores desde luego desde una empresa por lo general esta página se revisa con un propósito y es identificar cómo se pueden avanzar a través de beneficios de un acuerdo comercial entonces desde ese punto de vista uno puede hacer comparativos con Estado hacer un análisis concreto de por ejemplo el impacto que pueda haber hecho el TLC que como les digo por ejemplo en este caso que estamos viendo en Estados Unidos podemos hablar de una inversión específica que nos va a permitir tener una interacción constante o también una dinámica del turismo que también nos puede servir en procesos de hábitat entre otros mecanismos yo también incluso puedo hacer una caracterización muy rápida de cómo es el Estado cuál es el contenido del acuerdo y sobre todo uno de los elementos más importantes es cada uno de los bienes cómo quedó dentro del proceso y esto me lo establece uno por uno yo por ejemplo tengo un listado aquí previo por ejemplo todo el tema de manufacturas de cemento que es el 6810 yo puedo revisar y puedo entonces ir mirando si hace parte o no de estos mecanismos entonces yo puedo ir al 6810 y pues revisando si efectivamente se cumplen o no se cumplen como acuerdos para mí categoría de desgradación está no está entonces yo lo puedo ir mirando con el código ancillario del producto y voy tomando unas líneas características en las cuales yo puedo revisar si hace parte o no por ejemplo ese producto específicamente entre la lista de bienes de desgradación pues en el tema agrícola no está pero obviamente es que el producto no es agrícola hace parte del producto donde están ya otros elementos entonces por ejemplo yo aquí si puedo revisar un producto como lo son los bloques ladrillos para la construcción de cemento hormigón o piegas artificiales y puedo ir mirando qué observaciones puede tener ese producto y entender también que me establece entonces aquí por ejemplo me dice que esto es un tipo C entonces yo digo ¿qué me están diciendo las categorías? las categorías me están diciendo que tienen un gravamen pero que ese gravamen va a ir bajando conforme a lo que pase el tiempo el acuerdo entró en vigencia en 2012 entonces digamos que haciendo un contexto ya tendría nueve años de vigencia y yo puedo empezar a revisar con la lista un producto del 15% que es este caso este producto como se iría desgrabando y me puedo encontrar que un producto del 15% a lo mejor en un año nueve yo ya no tengo que pagar el 15% de gravamen por el producto para el acceso a ese estado sino que solo tendría que pagar el 1.5% entonces ahí voy a encontrar una dinámica y una ventaja para el desarrollo de mi negocio aquí como les digo hay varios tipos de categorías entonces es muy importante uno siempre de la mano revisar los listados no todo TLC quiere decir que inmediatamente todos los porcetas van a cero sino que por el contrario habrá algunas veces que se revisa uno a uno esa implementación así mismo podemos mirar como todo el tema de leyes artículos y otros convenios que lo que nos permiten es conocer a mayor profundidad los tránsitos aduaneros cuando yo saco una mercancía de Colombia pues es importante entender que hay unos entendimientos por parte de cada una de las aduanas cada una de las aduanas tiene una discreción que si bien hay un acuerdo de libre comercio pueden pedir unos documentos correspondientes dentro de estos decretos y estas resoluciones yo puedo identificar cuáles son esas circulares que han salido que pueden de pronto ser un freno para mi producto o que por el contrario por diferentes circunstancias puede ser un beneficio para mi producto bajo ese contexto es que yo tomo las decisiones coherentes y digo voy a aplicar a este desarrollo comercial a través de este acuerdo entonces digamos que cada una de las circulares a mí me va a permitir entender un poco más de la vigencia del acuerdo cuál es el entendimiento y hasta qué punto quiero llegar de igual forma todos los años Colombia a través de la oficina de estudios económicos asociada al ministerio de industria y comercio hacen estudios estudios que a mí me permiten identificar no sólo un producto macro sino productos micro que puedan hacer parte de este mercado igual más adelante vamos a identificar que hay herramientas que nos permiten todavía ser más específicos en ello tenemos un contexto comercial donde podemos mirar incluso qué ha pasado previamente en el sector cuál está creciendo por qué está creciendo qué está pasando o también qué estamos aprovechando nosotros del acuerdo así mismo nos permite entender cómo han sido los crecimientos basados en los sectores primarios secundarios terciarios donde particularmente uno puede evidenciar crecimiento por ejemplo si nosotros vamos a brindar servicios de construcción pues nuestro sector más específico el que miraremos a mayor profundidad es la dinámica del sector terciario entendiendo que ese sector terciario que hace parte de la línea de servicios nos puede ser muy útil para decir bueno este estado se mueve con muchos servicios entonces es muy probable o habrá una mayor posibilidad que mi proceso o mi servicio esté en ese estado y tenga que entrar a competir con más fuerza o por todo lo contrario se evidencia que no hay una fuerza tan determinante en ese sector terciario y yo pueda generar dinámicas en ese estado entonces digamos que aquí puede haber una caracterización específica de cada TLC con cada uno de los productos específicos aquí por ejemplo puedo ver cuáles fueron las dinámicas en el acuerdo cuáles fueron los principales productos de exportación de Estados Unidos así mismo puedo identificar también los procesos de importación y los acuerdos vigentes que puede tener ese estado cuando yo tengo una dinámica comercial con otro estado a mí me interesa también conocer qué cercanías tiene él con otros la razón es que esto es un eje internacional y es un sistema completo y a lo mejor yo puedo ser un proveedor proveedor a una empresa y esa empresa puede ser proveedor a otra empresa en otro lugar del mundo asociado a los acuerdos comerciales que tiene establecido esto genera un gran fortalecimiento empresarial entonces esto me permite a mí entender que hay una dinámica bastante fuerte en términos comerciales con otros estados yo a veces debo ir a Estados Unidos pero ese Estados Unidos dependiendo mi tipo de producto me puedo anclar con otros estados como lo pueden ser por ejemplo en México como lo puede ser Canadá como lo puede ser la Unión Europea o como lo puede ser Corea del Sur entonces digámoslo así hay unas dinámicas que me permiten asociar a mí la interacción con el Estado y así mismo entender cómo está por ejemplo en una competitividad internacional entendiendo que hay unos ítems que para mí van a ser de mayor relevancia en el desarrollo de la competitividad internacional un ejemplo de ello es por ejemplo la competitividad en temas de viajes y turismo todo este sector ha tenido un movimiento bastante interesante digamos que en 2020 de cara a la pandemia pues bajó un poco pero es algo que ha estado siempre presente dentro del desarrollo comercial cuando yo tengo ese índice alto el alto aquí es más cercano a uno yo puedo tomar decisiones y decir a mí todo el proceso de hábitat sostenible me sirve más en X lugar que en Y lugar ¿por qué? porque la dinámica turística a mí me va a marcar un impronto en el desarrollo comercial de ese espacio así mismo también como para que tengan una idea también podemos ver el comercio bilateral entre estados todo el tema de exportaciones de Colombia importaciones de Colombia cómo ha sido la fluctuación cuál ha sido la balanza que ahora voy a hacer un énfasis en ello cuáles son los sectores principales que están generando una dinámica tanto en importaciones como en exportaciones y ya me hace un análisis pues digamos de los productos ya sea de importación o exportación y esto que es un ítem muy importante de cara al perfil de cada país cada estado tiene un perfil en el cual puede llegar a necesitar bastantes productos de X o de X lo que hace ProColombia que es quien da este informe específico es establecer unas variables es decir por ejemplo necesitamos café sin tostar ni escafeinar ¿cuántas empresas hay enfocadas a esto? 88 dentro de la línea de conocimiento que tiene ¿cuántas son las exportaciones e importaciones en promedio? entonces empiezan a mirar cuál sería la dinámica que me permitiría a mí crecer en ese mercado ¿quién me permitiría a mí acceder de manera más cercana a unos productos específicos los cuales tienen una oportunidad? la calificación de oportunidad se da por varias razones digamos que es como un ejercicio muy cinco estrellas el cual tiene unas puntualidades por ejemplo Colombia exportó previamente eso puede ser un ítem positivo ¿empresas actualmente se dedican a esto? pues también puede ser un ítem positivo sin decir ni desmeritar que en algún mundo en algún momento ese mercado específico al que usted exporta nadie más lo haya hecho en este país aunque digamos que también hay unas características de elecciones y el porqué entonces digamos que uno aquí se puede hacer una estructura de cómo ha sido ese tema del comercio exterior en el marco de un acuerdo comercial aquí por ejemplo como les decía elegimos Estados Unidos no es el único que hay de hecho nos permite entender una dinámica en otros estados y podemos también mirar otros ítems donde por ejemplo podemos ver inversión extranjera directa si es un elemento creciente si no lo es porque muchas veces la inversión extranjera directa impulsa un poco el desarrollo comercial al que queremos llegar y así mismo todo el tema del turismo donde también podemos ver algunos instrumentos que nos puede servir para algunos desarrollos y ideas de negocio así también nos permite establecer pues cómo ha sido el comercio con la coyuntura y pues digamos que podrían llegar a ser esos principales sectores del 2021 como oportunidad comercial cada uno de los acuerdos vigentes tiene este perfil y en este perfil cada uno lo puede conocer esta página por ejemplo es muy fácil de manejar desde la vigencia yo me puedo meter a cualquiera a Israel por ejemplo y me va a tener esa misma implementación del acuerdo en cuanto a leyes y pues el perfil comercial hay acuerdos que obviamente tienen mayores preferencias que otros por cercanía pero pues digamos que cada uno cada dinámica a mí me permite establecer será pertinente que yo entre ahí no será pertinente habrá alguna circunstancia por mencionarles algo particularmente todo lo que tiene que ver con turboreactores en importación de hidraentes ha sido un elemento creciente así mismo me permite entender cuáles son los socios comerciales de ese estado y también pues el doing business o todo el tema también de competitividad internacional y digamos que el comercio bilateral cada uno de los acuerdos puede tener una balanza positiva o negativa la balanza positiva es cuando un estado como Colombia opta por exportar más que en vez de generar una importación entonces desde ese punto de vista aquí podemos hablar de que hay unas exportaciones muy relacionadas con el sector minero energético a ese estado y pues digámoslo así por ejemplo el carbón tiene en esa industria el 90% de participación eso nos hace pensar no hay otra dinámica si la hay si la hay para muchos acuerdos si la hay para muchos productos entonces es algo que es fundamental que exploren otra ayuda que es muy muy interesante en el desarrollo de esa interacción internacional y que es de una manera muy simple las oportunidades en tiempo real que establece Procolombia Procolombia dependiendo del sector me permite hacer un análisis de qué puede estar necesitando yo puede ser por servicios puede ser por procesos más tradicionales entre otros a mí ¿qué me va a permitir esto? a mí esto me va a permitir conocer una especie de pujas a las cuales yo podría llegar entonces por ejemplo una de las importancias más fuertes aquí es entender cuál es el acuerdo comercial cuál es el código barancelario y bajo eso yo digo existen personas que necesitan X o Y producto en ese momento porque esto es por momentos yo me meto por ejemplo al sector de la agroindustria esta empresa en República Dominicana me necesita un requerimiento específico entonces las empresas montan sus requerimientos específicos a nivel internacional me dicen hasta cuánto está el tiempo esto por ejemplo ya es algo que que ha pasado pero hay otros que no bueno de hecho no ha pasado realmente hay pues este particular primero sí pero existen otros que están totalmente vigentes como por ejemplo este que me dice pulpa de fruta pues por poner un ejemplo cualquiera y me dice necesitamos tantas cantidades no puede aplicar se aplica las oportunidades y aquí simplemente será cuestión de tener un registro un registro el cual es muy sencillo pero que me va a permitir a mí en una dinámica comercial poder interactuar con empresas que necesiten el tipo de producto que yo tengo que me permiten a mí tener varios procesos de comercio exterior a través de una puja esto es yo aplico por la oportunidad le digo tengo esto y entonces hay unos tiempos de cumplimiento eso es lo que busca por ejemplo este tipo de páginas comentar que usted es torpe no saben que es lo que necesiten y pues hay una dinámica donde hay acuerdos de libre comercio y no y yo tendré que identificar si es pertinente o no uno de los procesos más importantes a la hora de establecer todo el tema de acuerdos comerciales es que yo puedo optar por hacer estas pugnas por entrar y participar pero tiene que ser muy de la mano de estos acuerdos pero no solo de esos acuerdos sino de la línea de desgrabación entonces el código anancelario será vital yo entendiendo mi código anancelario ya me voy y lo busco en el acuerdo ese código a mí me va a permitir tener unos beneficios completos o desgrabados de una puntualidad donde puede que tengamos ventajas pero que esas ventajas no sean las suficientes comparadas con otro acuerdo y pues todo eso me va a permitir asociarme en esos criterios para buscar esas oportunidades entonces unos elementos a tener en cuenta en este marco de los negocios internacionales sobre todo en prueba de los negocios es el tema identificación del código de los arancelarios esa revisión a través de diferentes medios entonces tenemos la página de tlc.co.co pero también hay otras ya vimos un buscador comercial pero también tenemos que identificar que no solo tenemos eso sino que además de esta caracterización que nos ofrece el tlc.co.co nosotros podemos ir asumiendo unos roles unos roles donde podemos buscar qué producto es el que están necesitando y dónde también puedo ir identificando cuáles productos tengo yo que pueden servir entonces a la hora de identificar mercados yo me puedo ir por varias bases de datos el día de hoy les voy a compartir dos ambas zonas de acceso al público una no necesita una inscripción la otra sí necesita una inscripción previa pero digamos que lo que nos permite a nosotros es entender la dinámica de ese producto dentro de un producto específico pues hablemos de la manufactura de cemento con un producto que está más asociado a este clúster yo puedo identificar a través de los primeros códigos arancelarios qué ventajas puedo tener yo en estos productos entonces me dice que tengo 100% arancel que este régimen va asociado para X o Y país que esté interesado en Estados Unidos y donde también hay unos reglamentos entonces me dice tiene que revisar aquí tiene que revisar allá cuáles son los acuerdos pertinentes entonces por ejemplo aquí me habla debe cumplir con unos reglamentos unos reglamentos que yo puedo ir a buscar directamente en ese estado y que puedo decir este reglamento me dice que yo puedo enviar este tipo de producto en este caso son manufacturas de cemento pero tengo que cumplir por ejemplo con un documento que diga qué transformación hice para tener los beneficios ahora entonces es algo que tendría que cumplir de ahí la importancia de la clasificación arancelaria en todos y cada uno de los productos otra de las páginas que va a permitir como que ustedes hagan un mapeo más importante es Train o sea Train es una página que a mí me permite con una previa descripción que es gratuita interactuar de uno en uno como cuáles son esos mercados específicos yo por ejemplo tengo una página previa entonces es cuestión de colocarlo en español de hacer un inicio dicho inicio pues uno tiene ya un usuario y compras que uno mismo implementa gratuitamente y esta página me va a permitir entender qué dinámicas comerciales está asumiendo mi producto como capítulo arancelario o subpartida arancelaria como producto muy 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 específico entonces dentro del contexto por ejemplo de las manufacturas de cemento yo puedo hablar del 68 10 y puedo hablar del capítulo 68 como manufactura de piedra puedo ir al 10 que ya hace referencia a cemento y ya aquí puedo desglosarlo por hormigón o piedra artificial por larguillos por los setas entre otros digamos que bloques y ladguillos puede ser una buena opción puedo analizar cuáles son los países importadores y exportadores entonces por ejemplo en los países importadores yo puedo identificar unos estados que tienen unas necesidades plenas sobre ese producto yo puedo decir es que por ejemplo un estado como países bajos durante el tiempo ha necesitado más de ese tipo de producto específico ese mercado puede ser un mercado que deberé visualizar que puede que me permita ser un punto de estrategia también es importante mirar que yo no siempre tendría que ver el primero de todos sino que también tendría que ver pues el estado que más me fundamento un crecimiento entonces yo puedo partir de países bajos que es un país que digamos ha tenido una fluctuación en lo que es 2018 2019 2020 pero también puedo irme en uno que de pronto me puede generar mayor grado de confiabilidad porque ha sido un contexto creciente tal es el caso de Canadá para mí que será fundamental entender estos países importan este producto bastante será que tiene un socio comercial estratégico pues yo puedo poner cuáles son a Canadá específicamente esos oferentes específicos yo me puedo dar cuenta que es Estados Unidos México China y Vietnam ¿qué quedará si puedo revisar a través de un benchmarking bueno cuáles son las empresas de Estados Unidos que están influyendo directamente en ese proceso aquí hay que decir que hay un mercado muy determinado por Estados Unidos lo cual se puede ver a varias circunstancias primero Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo dos cercanía tres el tipo de producto específico entonces cuando uno revisa por ejemplo en este contexto uno se puede identificar que los bloques y ladrillos para la construcción y cementos y piedgas artificiales incluido el cemento perdón el bloque armado yo me encuentro que un oferente claro durante los últimos años ha sido Estados Unidos y que tiene un porcentaje muy alto del mercado como lo establece uno directamente el valor total asociado al valor de ese estado y cuánto está exportando entonces eso a mí me va a decir ese mercado tiene un auge muy estadounidense y está en mí como posible exportador revisar plenamente a través de estrategias una estrategia muy fácil a la hora de dimensionar un proceso exportador y que puede ser de gran apoyo para uno como empresario es una matriz que hace un análisis de lo político económico social tecnológico ecológico y legal de cara a un mercado específico que puede ser por ejemplo el de Canadá entonces no sólo va en esa movilidad sino que yo también empiezo culturalmente que está pasando porque hay un crecimiento o decrecimiento en esta área entonces yo por ejemplo puedo determinar unos temas demográficos y establecer que en Canadá el número de personas es pequeña comparado con otros estados no hay una dinámica de construcción masiva como en otros países y que por ende a lo mejor no es un mercado tan propicio para el desarrollo de mi negocio entonces estos indicadores van asociados o acompañados también por un análisis técnico a nivel comercial otra cosa es que yo también puedo determinar socios directos entonces por ejemplo y cayendo más acotación en lo que es Colombia pues podemos hablar de Colombia con todos los productos con todos los países perdón en exportación esos bloques y larguillos para construcción en este momento si ustedes se dan cuenta hay una línea directa entre estados unidos y Colombia esto a mi me permite indicar que esos bloques se construyen acá y hay mucha capacidad interna que hay una dinámica comercial si pero en la cual por ejemplo yo con estados unidos no he sido tan exigente por x o y motivo entonces por ejemplo aquí casi que podríamos hablar de un 100% de las exportaciones en 2016 entonces lo referente a bloques y larguillos para la construcción a Estados Unidos por lo general cuando uno ve esto uno dice quién estará haciendo ese proceso y hay páginas pagas entre ellas una por ejemplo que es Legiscomers que me permite indagar incluso quién es el proveedor específico de ese producto hacia allá lo cual también me hace entender bueno esta empresa tiene tales características no prende se tendría que decir que es un mercado malo de hecho no puede ser un mercado que se ha parado más en las oportunidades entonces muy importante también entender que si bien a veces no son mercados que tengan grandes dimensiones comerciales son mercados pertinentes para ingresar yo también dentro de ese proceso puedo mirar otro tipo de productos cualquier índole por ejemplo todo lo que tiene que ver con chapas barras perfiles tubos y similares yo por ejemplo puedo hablar de el 73 como producto un producto específico que me llame al capítulo 73 que son todo el tema de materiales de fundición y yo también puedo empezar a revisar específicamente que necesito entonces chapas barras perfiles entonces yo inmediatamente ya sé que no solo elegir la 73 sino que ya yo me tendré que ir a unos ítems más específicos por ejemplo yo ya mirando la alianción yo digo y todavía no es suficiente tendré que indagar mucho más puertas ventanas marcos entonces esto me va haciendo entender esa dinámica de exportación que tiene el país que yo no solo la puedo hacer de manera sola yo puedo coger y como ustedes ya identificaron previamente hay acuerdos comerciales en grupos entonces yo puedo decir ¿por qué debo pensar en España solamente cuando yo puedo pensar en España y Noruega por poner cualquier ejemplo o España y Alemania que ambos son miembros de un grupo específico entonces yo lo que puedo hacer es identificar la necesidad que hay en ese grupo específico y empezar a determinar qué grupo de productos enviados entonces aquí podemos entender que hay un mercado de puertas ventanas y marcos muy cercano curiosamente a Canadá y a Estados Unidos entonces ¿cuál será la dinámica a seguir? generar productos yo puedo agrupar por productos en este caso digamos que TREMAM no me permite asociar específicamente esos de construcción pero me permite tener un producto desde las puertas desde las subpartidas y así mismo me permite a mí comprender yo qué grupo de países exportado o puede exportar o cuál será la necesidad entonces yo por ejemplo podría hablar de importaciones no estableciendo a Colombia sino unas importaciones generales de ese producto y establezco y establezco algún grupo específico de países que a lo mejor tengan esa cercanía ese feeling para obtener X o Y producto yo por acá me voy a encontrar todos los acuerdos a nivel internacional y por ejemplo yo en el análisis con la Unión Europea puedo decir los mercados de la Unión Europea en el grupo común tienen un deseo grande de adquirir esa materia ese producto específico después en tres partes compuestas de exclusas y otra puede evidenciar incluso que es un mercado que en sus primeros seis perdón primeros cinco países tienen una necesidad que ha ido creciendo entonces yo puedo determinar que mi mercado objetivo puede ser Alemania pero Alemania con una intención específica de que a largo plazo yo pueda generar una cercanía con empresas francesas y con empresas en Países Bajos y con empresas en Austria y que bajo ese contexto me logren conocer entonces digamos que las oportunidades están dadas también conforme uno vaya a generando una dinámica esto es más que todo de enterarse de primera mano cuáles son esos indicadores esa línea pertinente que a mí me va a dar resultados a largo plazo en el proceso de exportación además de entender que puede haber una necesidad también será importante establecer qué tanto puedo yo cumplir con esa necesidad hay productos muy específicos cada una de sus empresas por ejemplo puede tener unos productos puede tener por ejemplo madera puede por ejemplo también manejar todo el tema de cartocorrugado todo el tema de chapas piedras de talla polímeros de diferentes índoles y entonces uno podría decir por ejemplo también el tema de carrocerías en algunos casos y todo esto a mí me permite entender yo tengo un producto qué disposición tengo en producción para cumplir con el mercado nacional entonces aquí puede pasar algo muy importante y es yo tengo la producción pero la producción apenas me alcanza para el stock nacional entonces tendría que decir tomo la opción de proyectar algunos productos específicos al exterior y mi dinámica en el mercado interna lo voy a manejar de manera distinta puede ser una opción así como puede ser otra opción decir a lo mejor en este momento lo más pertinente es que yo empiece a exportar más allá de esa demanda interna que tengo por un tema económico donde el mercado me está pagando mucho más por mi producto específico entonces digamos que aquí es muy importante conocer de primera mano cómo funcionan esos vectores estratégicos que no sólo van de la mano de una búsqueda sino una construcción que tiene la organización esa parte pues siempre va a ser como con una dinámica que va a ser fundamental tal como les decía siempre habrá una guía unos instructivos y todo el tema de la contingencia arancelaria que a mí me permitirá entender cómo funcionan mis productos en específico de cara a ese mercado así mismo por ejemplo el tema de aranceles yo puedo consultar a través de nomenclatura codificación y textos por ejemplo digamos que el texto no es tan pertinente a ese buscador porque uno por ejemplo puede polímeros pero pueden haber polímeros de propileno de etileno entonces importante conocer muy bien a la hora de clasificar el producto para pues llegar a unos hallazgos claros de lo que quiero por ejemplo en este caso yo me voy a enfocar en buscar unos polímeros específicos de propileno entonces como mi búsqueda en particular yo la puedo indagar y aquí me van a aparecer algunos elementos que podría llegar a tener en cuenta a la hora de exportar muchos de los productos también hago la aclaración del sector construcción que no tienen que ver con químicos no repercuten de muchos requisitos a la hora de exportar entonces al no constituir pues incluso hay que decir que les permite a ustedes tener una dinámica más clara de productos los cuales podemos exportar de una manera puntual más tranquila que no me va a generar tantos inconvenientes que a lo mejor yo puedo tener mayor oportunidad por aquí oye entonces digamos que aquí todo el tema de las chapas de construcción simplemente lo que me dice es en un índice anancelario por favor pues tenga en cuenta que estos pueden ser los posibles nombres que usted va a establecer dentro de esto y muy importante hay algo que se llama notas mínimas y que entonces aquí tendremos que empezar a identificar algunos factores cuál es el nombre del producto cuáles son las características cuántas son las cantidades comerciales en que se dividen si son en unidad si no lo son y esto me va a permitir también tener una ficha técnica clara de mi producto cada uno de los estados pues tendrá unas dinámicas específicas pero todo parte desde esta nomenclatura asociada por ejemplo a todo el tema del muestra digamos que entre el ejercicio comercial hay que tener siempre unos factores muy pertinentes los cuales son el tema de arancel a través del arancel me voy a TLC entonces puedo mirar las preferencias puedo identificar si Colombia exportó previamente ese país puedo mirar el precio competitivo que ahí me va a hacer un énfasis cuál es la demanda del sector o el socio comercial en caso de que ya tenga un socio específico allá y cuál es la demanda creciente de mi producto en el internacional estos cinco ítems a mí me hacen tener una calificación de estrés de tal suerte que mi producto puede llegar a ser un producto de dos estrellas y media o puede ser de cinco estrellas cómo lo sé entonces digamos que aquí podemos hacerlo de una manera muy integral yo por ejemplo eligiendo uno de los productos pues digamos que por temas de tiempo me voy a ir con el de chapas ¿verdad? entonces por ejemplo al conseguir buscar todo el tema de chapas barras perfiles tubos similares yo evidencio que hay una dinámica en la cual mi producto tiene que tener unos requisitos mínimos acá en Colombia para poder salir los cuales son mínimos entonces esto me puede dar de acá una oportunidad para decir puedo salir con este producto entonces yo el siguiente paso es decir Colombia previamente será que ha exportado este mercado entonces dentro de la dinámica yo acá me voy a la construcción por partes de fundición que se entiende que es como ese ítem donde está el producto coloco a Colombia y coloco pues exportaciones que es lo que necesito yo para entender si ese producto ha salido entonces yo digo es una dinámica de un producto que yo podría decir en el mundo está en manera decreciente y para Colombia puede que sí pero donde pueden haber mercados específicos que me dicen no venga aquí cada vez estamos necesitando más este producto entonces por ejemplo yo podría decir Panamá es un mercado fluctuante el cual es mi primer socio comercial Colombia ha exportado previamente sí entonces si Colombia ha exportado previamente yo puedo hablar de que hay una exportación previa eso me concede una de las estrellas entonces yo que más tendría que ir a hacer revisar por ejemplo en Panamá cómo está la dinámica desde los acuerdos suscritos voy y reviso Panamá voy y miro cuál es el texto del acuerdo y cuáles pueden ser esas restricciones que puedo tener yo esa clasificación específica de mi producto la puedo ver aquí entonces me dicen X o Y valor va a tener yo bajo el tema de las mercancías yo puedo ir revisando todos estos procedimientos donde puedo revisar esos contingentes arancelarios si cumplen o no cumplen dependiendo la categoría y entonces esa categoría me va a permitir entender a qué voy por ejemplo Panamá es un acuerdo suscrito Panamá no necesariamente tiene esa gavela para mí pero yo puedo seguir indagando y puedo llegar por ejemplo a un acuerdo que puede estar vigente como es el de Chile pero el de Chile ha tenido un crecimiento un poco más fuerte pero incluso me la podría jugar con Paraguay y en Paraguay yo puedo entender los acuerdos y decir tengo un acuerdo que tiene una vigencia que es el Mercosur donde encuentro a Paraguay y donde particularmente yo puedo revisar cuáles son los elementos que hay dentro del copio que se firmó en el marco de estos acuerdos y puedo empezar a mirar dependiendo la línea de productos específicos entonces yo digo está en bovino no está está en lácteo no está está en preparación cardíaca no está en químico no está en plástico es que sí pero en C de Guía me dice pues lo para que tiene pues metalmecánica entonces me dice puede ser pero tengo que revisar a profundidad entonces a mí estos contingentes me van a pedir siempre hacer una revisión de ese producto en particular donde yo por ejemplo digo la subpartida es la 7308 tengo algo con la 7308 miren que no entonces esto a mí me va a permitir entender si el beneficio tiene las si perdón el acuerdo tiene unas restricciones o no entonces condiciones preferenciales entonces me dice no acumulativo y me dice un número específico en conjunto de tales partículas ¿qué quiere decir esto? yo puedo disfrutar de este acuerdo pero ojo con las cantidades ojo también con los cupos donde yo no me puedo exceder como empresa y desde luego pues aquí por ejemplo me marcan la subpartida de ese producto específico en lo cual pues si yo reviso yo estoy buscando mi código precisamente digo ¿me va a dar o no me va a dar? entonces es el 7308 en el contingente 7308 no lo voy a encontrar entonces aquí tendría que empezar a mirar que sus partidas son de facilitación para mi proceso para mi acuerdo en este caso esa no hace parte no quiere decir que por eso deje de exportar a Paraguay en lo más mínimo pero quiere decir que voy a encontrar una dinámica un poco distinta a un acuerdo que tiene unas facilidades a la hora de transportar mercancía que por ejemplo con Ecuador si podría estar entonces vuelvo y reviso los contingentes y me doy cuenta que la dinámica puede ser muy distinta a la hora de interactuar entonces por ejemplo eso voy a decir bueno Paraguay tiene un mercado es un mercado con el que yo he estado previamente pero no es en el mercado entonces por ejemplo ¿hay preferencias en la escenaria? no entonces yo bajo eso digo pues esto puede fallar un poco acá dentro del precio competitivo aquí es donde hay que hacer una énfasis muy grande y es ¿cuándo considero yo que en un mercado internacional hay un precio competitivo? eso de entrada uno tiene que ser muy honesto y decir yo tengo unos costos operativos en lo mínimo que me sale es esto si yo le pongo un transporte internacional un almacenamiento un seguro internacional y otros costos asociados pues este producto puede valer X valor ¿X valor se asocia con el del mercado? hay que mirar entonces uno por ejemplo lo que dice es por poner una característica específica una chapa hacer una chapa pues está alrededor de un contexto una chapa muy básica unos 8 mil pesos a valor colombiano completo pero cuando yo envío la mercancía a Paraguay con todo el tema de transporte el cual puede elegir si es marítimo si es aéreo bajo las dinámicas del mercado yo puedo llegar a decir mi producto aquí es 8 mil cuando llega ya con los sobrecostos digamos que quedan 3 dólares oscilando en unos 11 mil 800 12 mil como para dar un número cerrado y entonces uno dice bueno 3 dólares será muy costoso una chapa pues primero hay una vigilancia específica del mercado que uno le hace y entonces uno se da cuenta que en el mercado al que uno va puede que las chapas sean a 5 dólares pero uno no solo puede contar con los costos de producción tiene que contar con los costos de mercadeo tiene que contar con los costos que hay aledaños al producto entonces por ejemplo si yo tengo una interventura allá si yo definitivamente tengo un negocio allá que me va a proyectar a mí esa chapa o si definitivamente es algo más sencillo tengo un tercero entonces yo puedo decir venga bajo la dinámica del mercado yo puedo sacar una ganancia ¿qué se recomienda en el marco del comercio? como todo oscila con una moneda a nivel internacional en la cual hay que también estar muy pendientes de ella yo podría trabajar con un margen del 20% eso es lo que recomiendo hay negocios que trabajan con más ganancia o con menos ganancia pero ¿por qué el 20%? nosotros somos unos un mercado muy dinámico el cual constantemente se encuentra con un tema del dólar el cual puede subir o bajar y entonces nos encontramos un inconveniente nosotros podemos producir la chapa exportarla y pues nos van a llegar unos dividendos pero esos dividiendos nos van a llegar directamente en dólares entonces en ese escenario que nos llegan directamente en dólares hay que tomar la decisión en qué momento cambio eso o será pertinente hacerlo ya porque el dólar está casi en 4000 y si yo de pronto cambio eso puede que cuando termine todo está en 3700 entonces uno dice ese valor del dólar que es una de las cosas más beneficiosas que nosotros tenemos a la hora de exportar haciendo esa aclaración nos permite también tener una dinámica de cómo nosotros podemos generar un intercambio económico hay muchas empresas que hacen exportaciones y lo que dicen es empresa no me pague ya le dicen a la empresa a la que le envía págueme en 45 días posterior al documento de transporte ¿por qué? porque en una proyección estratégica de la empresa uno puede determinar venga se acerca diciembre el dólar tiende a subir que me paguen en esa fecha porque yo inmediatamente entre la plata la puedo canalizar y es mayor grado de rentabilidad para mí por jugar un poco con la tasa de cambio entonces esta parte es muy sensible hay que ser muy estratégicos a la hora de poner ese valor y ese desarrollo económico que uno se puede generar desde ahí muy importante cogerlo ser muy habilidoso a la hora de generar el cambio y esto también va muy basado en los tratados de libre comercio hay tratados de libre comercio que a mí me permiten una dinámica más rápida que otras por la cercanía por ejemplo comercializar constantemente con Estados Unidos a nosotros nos permite una ventaja mayor movilidad de productos entonces por ende hay mayor ruta en términos de comercio marítimo entonces puede salir un buque cada dos semanas o una semana o incluso hay buques directos y tienen un costo más o menos dependiendo que tan rápido puedan llegar pues por ejemplo esa es una línea que hay que tener en cuenta a la hora de definir un costo y la otra como es un TLC yo manejo constantemente relaciones con él pues hay una ventaja en el tema de transacción hay otros TLCs que son un poco más complejos no quiere decir que no haya ventaja de transacción pero que puede costar llegar más la mercancía que puede generar unos sobrecostos y que entonces yo ahí tendría que definir si definitivamente vale la pena que yo exporte tantos productos a este país y yo no voy a obtener gananzas aleañas a largo plazo entonces un ejemplo por ejemplo estratégico en estos días lo estábamos revisando con la universidad la universidad de Antioquia estaba haciendo unos envíos de unos temas de científicos relacionados con el COVID iba a ser el primer envionazo de enviar pero hicimos la matriz de costos y para la universidad de Antioquia repercutiría demasiados gastos con una ganancia de el 3% que estaba muy dada a la TRM es decir a la tasa de cambio que en otras palabras es baja el dólar ya no tengo ganancia entonces bajo eso uno también tiene que controlar esa dinámica del comercio los tratados del libre comercio tienen muchas potencialidades tienen muchos beneficios pero también es importante que estos se vean de primera mano y que logremos entender cómo aplicarlo entonces con el elemento de 5 estrellas haciendo las preferencias arancelarias analizando esa exportación previa de Colombia que a mí me permite entender una trayectoria entender también ese precio competitivo van a permitir entender tres criterios cada uno de una estrella en el que me va a permitir decir hay cercanía o hay que mirar esto o depende de así mismo hay que entender la dinámica del sector nosotros no solo podemos hablar de que Colombia exportó a X lugar sino que también tenemos que ver la necesidad que tiene un país a la hora de importar hay muchos productos en los que un estado puede tener necesidades de importar algo y es muy importante captarlo hay países que consumen muchos tipos de producto y que uno puede ir a atenderlo en una dinámica comercial si bien no es asociado como al tema de construcción hay que decir que por ejemplo Japón Japón en los últimos años ha experimentado un crecimiento muy importante en la demanda de flores entonces que tenemos que hacer pues empezar a mirar que ventajas tenemos entonces por ejemplo Colombia tiene trato de libre comercio con Japón no pero tiene una cercanía constante con el estado japonés entonces podemos tomar decisiones si hay unos gradámenes bajos si Colombia exportó previamente si hay un precio competitivo considerablemente entonces el sector quiere o están necesitando mi sector si y hay una demanda creciente a nivel internacional totalmente entonces miren que todo esto es un grupo que a mi me genera una estrategia en una dinámica internacional y desde luego también ese tema de la TRM las tasas de cambio van a ser muy importantes a la hora de exportar desarrollar mi dinámica comercial o incluso también a la hora de importar yo puedo también importar desde un acuerdo comercial y así venga este acuerdo tiene unos beneficios conmigo ¿cómo voy a pagar? entonces yo pago en dólares pero analicemos cómo vamos a hacer los pagos puedo hacer un anticipado puedo hacer uno 30 días posterior al documento de transporte otro 90 días de tal suerte que yo pueda ir parametrizando también cuando es buen momento para mí ir pagando el producto porque puede que yo mire en esos 90 días y el dólar tenga una tendencia hacia arriba que es algo que hay que revisar y definitivamente diga lo mejor es pagarlo rápido o en su efecto puedo entender que pueden haber varios baches en el mercado y me pueden decir venga aquí es un momento proficio paguemos aquí o abonemos acá y eso también me va a permitir a mí tener unos temas económicos que me facilitan a mí el desarrollo comercial en los temas de criterio comercial ya como para finalizar esta charla es importante que siempre tengan en cuenta estos 5 factores pero adicional que siempre tengan en cuenta la visión del mercado y desde luego más allá independiente del sector siempre tener unas estrategias de cercanía ya sea con un distribuidor o con un consumidor final unas estrategias de mercadeo que sean bien óptimas y que también tienen que hacer parte de ese costo por el cual yo voy a vender ese producto entonces para tener esa utilidad tengo que ser muy concreto a la hora de definir todo esto esto definitivamente y de cara al marco comercial me va a permitir muchos desarrollos y así mismo también por ejemplo en este mercado específico en este sector de hábitat a mí me va a permitir entender cómo puede dinamizar el mercado en el marco de construcción muchas veces bajo la ignorancia se asocia mucho el servicio pero también hay muchos bienes que también podemos capitular de ahí y que podemos generarle créditos a la empresa entonces es importante entender si yo tengo X o Y bienes caracterizarlos clasificarlos evidenciarse estos exportados si al mercado que voy tendría un proceso competitivo si tenemos esas gabelas arancelarias por ese TLC si ese mercado si está necesitando de mí y sobre todo es creciente a nivel global va con las tendencias aquí hago la aclaración de eso de las tendencias como para cerrar es por lo siguiente yo muchas veces tengo una demanda creciente en un mercado específico pero la tendencia es por ejemplo ser sostenible entonces a mí no me va a servir tener un producto hecho de asbesto en su totalidad porque a la larga es un producto que va a decrecer en el mercado internacional por todo el concepto que viene de sostenibilidad de por medio entonces ahí siempre será fundamental hacer ese análisis revisar bien si mi producto va hacia la tendencia si no mirar cómo lo podemos adaptar habrá mercados que no necesiten la tendencia pero hay otros que como tendencia se van asociando a una actualidad y que posteriormente no es tendencia es algo que hay que hacer entonces es muy importante también ir teniendo teniendo perdón esas tendencias a nivel internacional que me van a permitir a mí con estos cinco pasos que son muy simples tener una orientación clara a qué quiero yo y qué mercado puedo explorar desde luego para mí es un gusto pues haber compartido con ustedes en este proceso de hábitat y pues será fundamental si de pronto tienen alguna duda o inquietud irlas resolviendo claro que sí recuerden que pueden ir escribiendo por el chat las preguntas o si de pronto quieren hablar pueden levantar la mano al parecer todo está súper claro el día de hoy por acá sí tenemos una pregunta de Alejandro pero es más que todo una pregunta técnica del evento Alejandro y para todos les cuento que a partir de la próxima semana les van a llegar las memorias de todo lo que hemos visto hasta el momento listo a través de un link por sus correos electrónicos para que estén atentos de pronto tienen alguna pregunta con respecto a la sesión del día de hoy les recuerdo que pueden hablar y les habilito el micrófono levantando la mano Jorge súper claro quedó súper claro todo el día de hoy está bien lo importante es que más allá cualquier cosa siempre estaré dispuesto como va a apoyarlos en el proceso que necesiten y desde luego un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy muchísimas gracias Jorge muy valiosa la información brindada el día de hoy y mil gracias a todos los asistentes por su compromiso con el evento de hábitat sostenible seguimos en contacto vía correo electrónico y les enviaremos todas las memorias a través de ese medio listo muchísimas gracias nuevamente y que estén muy bien feliz tarde para todos hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.